Muy bien Me voy a caer, no, gracias Mira voy a ir para acá, verdad Voy a ver si puedo Hacer, ándale que alguien haga Spawn aquí No por favor Gracias, muy bien Gracias por apuntarse aquí Son los mejores Bienvenidos al estandarte del Meme número 4 Qué bonito es tener el estandarte de vuelta ¿Verdad? Y qué mejor que hacerlo Con el nuevo Arbalest Vamos a partir madres con el Arbalest ¿Verdad? ¡Ay no! Hijo de tu pin Y mates No puede ser posible que no lo hayan visto Está ahí agachado el pussy ese Cabrones Chihuahua, ya vi los times que me tocaron Y ya wey, ya vamos a perder Ya, así de fácil ¡Dude subí a la captura! ¡Ay este pinche homosexual! Güey no me mató, qué bueno Bueno, a ver Vamos a agarrar el foto este Muy bien Y este güey va a salir por aquí Aquí, ven pinche mariquín Muy bien ¿Por dónde van a salir hijos de su Pink Floyd? Oh, muy bien Arbalest Estás muy bonita Arbalest Orale, yo digo que ese no fue Headshot Pero bueno Bien Quiero Arbalestuki, ¿verdad? Mira, alguien va a agarrar Heavy Y luego va a venir por mí A ver, ¿dónde están, perros? Quiero verlos atando Mira, una Granaduki allá ¿Es en serio? ¿Que ya tienen jugada ofensiva de nuevo? No manches Digo, qué buen pinche spawn, ¿no, Bungie? Ya van a empezar con sus pinches mariqueses, ¿verdad? A ver, vamos a poner esto aquí Muy bien Uno menos, ¿verdad? Dos pinches menos ¡No! Güey, estoy solo, teammates Toma, pinche Oh, muy bien Ni siquiera le atino Entonces yo Les juro que creo Que ni siquiera le atino Que resulta ser que sí Güey, qué pedo Bueno, a ver A ver, cabrones Bueno, a ver Está aquí arriba Ah, ya muérete, cabrón Te vas a morir, güey Te vas a morir ¿Qué quieres? Les pinche inútil Estoy bien cagado ¿Por qué me tocan esos teammates? Muy bien Muy bien Chingados Oye, me está gustando esta cosa Ese... ¡Ay, güey! Vaya Tenemos una jugada ofensiva ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Bungie, ¿por qué tienes un matchmaking tan caca? Oye, seguramente te vas a salvar con esa barricada, cabrón A ver ¡Ya cállate, cabrón! ¡Ping! A ver, quiero matar a ese güey más que a nada en la vida ¿Dónde estás, pinchejoto? Toma, güey ¡Toma! Pues ya Ya lo pasado, pasado, ¿verdad? Esperemos tener teammates no tan imbéciles Vamos a agarrar al güey que salga acá primero Y... Team shots aquí, ¿verdad? Muy bien No, ok ¡Oh, sí, güey! Invisibles mis huevos Gracias 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 por no ser un equipo lleno de imbéciles, dudes Los amo ¡Ay, güey! Ese vato Muy bien Dos No, por favor, cabrón Muy bien A ver, cabrón Muy bien Exe fucking lente, ¿verdad? Mejor sabes qué A ver Dude Seguramente, ¿verdad? A ver, güey, ven Muy bien Oh, cabrón ¡Oh, te lo acabas de pelar, güey! Bueno, este güey va a salir aquí Vamos a ver Ok Digo, cada quien ve a esos chochos Jeje Muy bien Gracias por quedarte ahí a morir ¿Verdad? ¡Ay! Muy bien Oye, apunta bien rápido Apunta muy sencillo Y me gusta Me gusta mucho ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Soy tú y yo, tú, güey! Muy bien Mira, ya va a haber alguien ¡Ah, nene! ¿En serio? Ah, lo que pasa es que creo que tiene La cosa esa que te hace débil, ¿no? A ver, ¿dónde está este güey? Bueno, a ver Aquí puedo usar Mi super zingy Ven, güey No te vayas, Flux Muy bien Nada, güey Seguramente Bueno, otra vez tú, ¿verdad? Gracias Muy bien Ganamos Qué bonito Se siente ganar Por primera vez En el estandarte del meme Me da ¡Oh, muy bien! Qué bonito Nose Cup Qué bonito fue Estoy muy feliz Porque no tengo teammates apuñados No sabía qué decir ahí Pero bueno, quedó bien Digo, campeando se gana ¿Verdad? ¡Chingas! A ver, teammate Puedes quitar tu asqueroso cuerpo De aquí, ¿verdad? Mira, aquí hay un sujeto ¡Dude! ¡Dude! ¡Nee! ¿Ocho de amo? No mames Ah, en serio Uy, güey Este cabrón Güey, ¿por qué eres tan pinches molesto, güey? ¿Te gusta ser molesto? Este ¿Tu familia no te quiere? ¿Buscas atención en Destiny o algo así? Dime Porque yo sí busco atención en Destiny Y por eso tengo un canal, ¿verdad? A ver, cabrón No te vayas Seguramente te ibas a ir, ¿verdad? A ver Muy bien ¿A poco me hizo su presión? Muy bien Aquí voy a usar mi super Muy bien Vamos a agarrar a ese güey No, teammates Muy bien Muy bien Muy bien Pero vamos a agarrar a este sujeto Que creo que está apuntando hacia allá ¡Ora, perro! Mira, ahí ya viene alguien Muy bien ¿Qué? Ay, aquí estás, güey Qué molestas son esas granadas En serio Pero Me la pelas, ¿verdad? Ahora Creo que viene alguien allá Muy bien Oye, me está gustando mucho árboles Mira, ahí hay un sentinela No sé si con este güey Le pueda dar un headshot Y se muera ¡Oh, bueno! ¡Sí se murió! ¡Toma! ¡Perra inmunda! Ándale, muy bien Duda, spameando granadas ¿Verdad? Como todo un pussy Muy bien Voy a ver si puedo agarrar El super este A ver, perro ¡Ah, ja, 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 bitch! Nos la pelamos, ¿verdad? Yo digo que aquí hay un sujeto Cuando no tienes pito A eso recurres, ¿verdad? Estar invisible con una escopeta Mira, voy a poner una granada Ándele, güey Verge, verge A ver, que se muera alguien, Plox Gracias Pero alguien vamos a agarrar aquí, ¿verdad? No, vamos Muy bien ¿Cómo has cagado el crisol, Bungie? En serio No salió el pinche homosexual invisible Pero podemos aventar una granada ¡Ay! Muy bien ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo, güey! ¿Es en serio, dudes? Por el amor de Dios ¿Qué? ¿Dónde está? Debe ser invisible, güey O algo así ¡Ja, ja, ja! En serio Muy bien Me voy a caer No Gracias Mira, voy a ir para acá, ¿verdad? Voy a ver si puedo Hacer Ándale Que alguien haga spawn aquí ¡No, por favor! ¡Gracias! ¡Muy bien, dude! Gracias por apasionarse aquí Son los mejores Mira, hay un sujeto aquí Ahí está Va, ¿verdad? Ahora sí lo voy a agarrar ¡Hora, pro! ¡Ja, ja, ja! ¡Se, güey! Ahora vamos acá Atácalo, cabrón Puchea Tú y tu granada, güey Digo, tú y tu granada Tú y tu Escopeta Vamos a agarrarlo ahí ¡Ja, ja, ja! Bungie bufea a los mancos Con este evento Tan caca que hubo ¿Qué hay ese güey ahí? Es más Vamos a hacer un quad, perros Muy bien Voy a bailar, ¿verdad? Al cabo te maté, güey Me la pelas Bueno, dudes Quiero agradecerles muchísimo Que me hayan acompañado Durante todo este video El estandarte de este mes Estuvo tan, tan asquerosamente feo Por las granadas, ¿verdad? Principalmente Pero gracias por acompañarme Espero que les vaya mejor a ustedes En el estandarte que a mí Espero verlos muy pronto Nos cuídense mucho ¡Bye!